¡Dame que te doy juegos artificiales en boxeo! ¡Boxeo Telemundo! El puertorriqueño Wilfredo Papito Vásquez Jr. efectuó la mayoría de sus peleas al comienzo de su carrera en Boxeo Telemundo. Luego de coronarse campeón mundial y perder el título, regresó a casa para reiniciar su camino en busca de una nueva corona. Pero su retorno no fue fácil. El 20 de septiembre del 2013, disputó el cinturón Supergallo Internacional de la Organización Mundial de Boxeo ante el invicto mexicano Guillermo El Borrego Ávila, quien llevaba cadena de nueve triunfos seguidos por nocavo. Al final, Vásquez Jr. se impuso por decisión en 12 asaltos, victoria que le sirvió para que unos meses más tarde volviera a estar clasificado entre los 10 mejores del mundo por la Organización Mundial de Boxeo. ¡No! 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 No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.